Hola a todos, aquí Tori22-080, continuamos con Valkyria Chronicles. Tengo que comentar que la batalla que se acerca ahora, de Clash, la tengo por aquí, no me sale ahora, vamos a ir moviendo poco a poco, la batalla que toca ahora es muy complicada, la he mirado un poco por encima y me da hasta miedo, me da mucho miedo, como no quiero perder ningún enemigo, vamos a estar un tiempo entrenando, entonces, ¿cómo vamos a entrenar y por qué voy a hacer este vídeo? Os voy a enseñar otro método de entrenamiento, aquí se puede ganar bastante, bastante vida, lo que no quiero es enfrentarme a Shadow of the Dragon 1, esta batalla, y que muera un personaje mío, además pone que es parte 1, o sea que hay una parte 2, que no sé cómo será. ¿Cómo es el nuevo entrenamiento? Nuevo entrenamiento, lo vamos a hacer aquí, se requiere skill miss, y la que vamos a hacer va a ser que tengamos este de aquí, la Upper Foser, vamos a ir a la última de todas, a la de Marvel Resort, que era la de la playa, donde se usó por primera vez, las bombas de oro. Vamos a pasar el baroteo, y esta es una batalla de tres turnos, o sea, vamos a hacerlo en tres turnos, no en uno, pero lo vamos a hacer bastante rápido, y va a merecer la pena. La posición aquí a la derecha, y vamos a poner aquí a Alicia, arriba de todo, vamos a poner a Rosy, aquí mismo, y vamos a poner a Largo aquí, más que nada porque Rosy y Largo nos dan puntos de movimiento, y ya con estos, ya me vale para hacer la batalla. Vamos a posicionarlas. En esta batalla vamos a mover a Welkin y Alicia. Bueno, ¿cómo se hace lo más rápidamente posible esta pantalla? Vamos a ir lento porque os voy a ir explicando los pasos. Cuando le piense el truco lo podéis entender bastante rápido. Primero hay que mover el Edelweiss. Vamos a ir cogiendo ya la bomba de humo. Vamos a disparar ya aquí. Justo por aquí en medio para que poder pasar por las dos torretas. Movemos al máximo lo que podamos. Vale, ya no ponemos más. Veis, el humo tapa la visibilidad de estas dos torretas. Ahora vamos a coger a Alicia y la vamos a mover aquí. Y aquí saldrá un enemigo que hay que acabar con él. Aquí hay otro, pero no es que lo demás. No vamos a usar ni defender ni evadir. Yanko está disparando el de la derecha. Vale. A la cabeza. Hemos fallado, lástima. Hay que volver a disparar. Este enemigo tiene que estar muerto. Usaremos otro turno de más. Bueno, otro movimiento más mejor que he hecho. Normalmente esto se hace con un disparo. No pasa nada. Vamos a dejar al personaje aquí. Vamos a acabar ya el turno. Lo pasamos. Así acumulamos los movimientos que hago. Ahora hay que mover a Wild King. Pero como es un carro blindado, las ametralladoras no le van a hacer nada. Como habéis visto, estoy lleno de CP. Vamos a elegir el disparo de humo. ¿Dónde vamos a disparar este? Este lo vamos a disparar por aquí. Vamos a disparar por aquí. Porque vamos a cubrir un túnel y vamos a cubrir de disparos un tanque. Lo ponemos por aquí. Vamos allá. Le damos el turno. Vamos con Alicia. Pues hemos tapado todo esto. Por aquí hay un tanque que hay que vigilar. Me parece que el tanque nos va a pillar. O sea que habrá que ir con cuidado. Quizás gastemos algún movimiento más. Vamos a hacer lo típico. Se va de boost. Deje el boost. Y usaremos también Caution. Vamos a por Defensa. ¿La Por ahí? No hagas. Esa es su forma que nos viene사를 encar Musik y nos vamos a descargar en seguridad. Y Caution también. No hagas. No hagas. No hagas. No. No es algo que subina. Por ahí no. Bueno, aquí estamos y ¿por qué no? Habrá que matar hasta... a dos enemigos diferentes, vamos a ponerle ya de paso un attack boost y vamos a poner un aim boost, esto es extra, pero así no aseguramos la tirada, ya os digo, ahora hay que matar a dos personas, un Tug Trooper y un Scout, que estarán por aquí, justamente en esta zona, y nos va a disparar todo el rato esta torre atrás, pero si nos ponemos detrás de este pico, no pasará nada, y ahora correr, por aquí, por aquí, pasamos el humo, y este a pegar, ah, me acabo la de hacer, me acabo la de hacer, me acabo la de hacer, me acabo la de hacer muerto, detrás de la tierra, ya Vale, aquí. Disparamos a este. Bueno, aquí como estamos detrás de la torreta, no nos va a pasar nada. ¿Veis? Podemos estar quietos que no nos van a disparar. O sea que dejamos aquí el personaje. Ahora lo que pasará va a ser, no vamos a usar más movimientos, finalizamos el turno y lo que va a hacer va a ser el tanque enemigo que ahí arriba va a disparar a Welkin, pero no lo va a destruir. Venga, finalizamos el turno. Vale, ahora viene el punto final del juego. Donde nos lo jugamos todo. No, 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 no... Ya vamos a llegar con Alicia y lo vamos a hacer todo Vamos a finalizar todo Y si podemos vamos a destruir tanques y demás Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Primero, eh... Bueno, con Wall Keep Vamos a avanzar Bueno, vamos a tirar Elisa de Smoke Ya veis, aquí está la torre enemiga Hay que disparar por aquí Para bloquear la visibilidad de la torre que hay Es así, no nos ve esta y no nos ve esta Ahora vamos a coger... Y Sara la vamos a domar al máximo Vamos a poner un nevado Le vamos a poner un caucion Le vamos a poner un caucion Como Alicia está tocada podemos o curarla O mejor reservarlo para un poco más tarde Adelante O podemos echarle un despertar poderes Vamos a ir de momento con... Directamente Cuidado Que hay una mina escondida Vale, hemos conseguido la cara Ahora hay una mina aquí A la derecha Cuidado Este se le puede dar Está a 4 A ver si aceptamos Mierda No vamos a disparar el momento a la derecha Que no se ha dado cuenta de nosotros Lo suyo hubiera sido matarlo en la primera Porque nos está reduciendo el movimiento Que es importante Vale, siguiente turno Matar el de la caja Si queremos no hace falta Pero vamos a hacerlo Vale, y ahora meternos justamente detrás Vamos a recibir disparos del tanto Vamos a acabar Turno Vamos a coger Orden DemoVision Boost El gusto de yo Sería acabar con el Shoot Trooper Y coger la bandera Pero No sobran más movimientos Vamos a destruir los tanques Y ganar más puntos extra Pues este tanque ya está muerto Vale Ahora vamos a destruir Primero al soldado enemigo Vamos a tirarle una granada Para quitarle La defensa esta Porque este Este sitio Y esto le cubren Entonces No le podemos hacer tanto daño Ahora está a tiro limpio O sea que es muy fácil Acabar con él Bueno acabamos con él Ya podríamos capturar Pero vamos a destruir otro tanque Vamos a aprovechar Y el Shoot Trooper de ahí delante Y lo voy a dejar Porque no merece la pena Y conseguido Esto una vez le hayáis pillado el truco Podéis ir rapidísimos Pero rapidísimos Hemos conseguido 50.820 puntos de experiencia Bueno hemos conseguido 50.820 puntos de experiencia Me parece que se puede pillar un poquito más No estoy seguro No sé si algo más ha fallado Pero creo que se puede pillar No sé si hasta 60.000 O 55.000 No estoy seguro ahora No sé si porque he gastado un punto de más O algo Una maniobra Entonces claro Con 50.000 puntos Eso significa Que si te vas a cuartel Vamos al training Aparte de ganar bastante pasta Que ya habéis visto Que se gana bastante pasta Ya por ejemplo Uno de nivel 16 Quizás el Trooper No porque ponían 55.000 Me voy a andar 50.000 Pero ya se puede Se puede ganar bastante Entonces vamos a elegir Por ejemplo En este caso voy a subir al Lancero Y voy a subir al Sniper Ay no me llega Lástima Entonces vamos a subir a Al Ingeniero Me voy a ir a dedicar Subiendo hasta Bastante de nivel Porque ya os digo Que la gente batalla Va a ser difícil Si acaso Voy a entrenar A los Scouts Y a los Troopers Sobre todo Que creo que van a ser Los que más voy a usar En el siguiente Capítulo Pero quizás tarde Ya os digo Quizás tarde Subirlo más que nada Porque Va a ser una batalla Muy muy complicada Mira Acabamos de conseguir Algo bastante bueno Hemos conseguido El Healing Boost Es una orden Que incrementa A un aliado Lo que puede curar Usando el Ragnate O sea Si le echamos a uno Cuando use el Ragnate Va a subir Que no veas Vamos a ver Vamos a ver si hay algo Para Ya que estamos aquí Que no creo Lo miramos así Rápidamente Y Yo creo que Que vamos a acabar El capítulo aquí Vamos a acabar el capítulo aquí Porque más que nada Ahora lo que toca Su entrenamiento Intentaré De subir Ya para el siguiente La batalla Porque va a ser Va a ser muy difícil Lo voy a Lo voy a grabar Si o si Si o si es un fallo Lo voy a subir Y ya ahí Avisaré De que De que tocará Entrenar Mucho Porque no lo sé No lo sé La verdad que Que se ve una batalla Muy difícil Más que nada Porque No podemos usar A Walking Desde el primer momento Y entonces Estás Que no puedes ver Al enemigo Va a ser muy complicado Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Un placer estar Con todos vosotros Aquí Tori22 De los 80 Espero veros pronto Nos vemos